Y muchos televidentes se preguntaron, ¿qué pasó allí? ¿Se habrá sido censura? ¿Qué cosa? ¿Es tuyo o mío? ¿Te lo vas o no? No. Tras las suspicaces surgidas en el foro de discusión televisiva Fotech sobre una supuesta censura al capítulo final del docu-reality de 21 días, de TVN, que indagaba sobre la industria del sexo y que aún no se emite, donde desde la semana pasada en el canal público plantearon que el episodio puede tener cabida en una segunda temporada del espacio y que la no emisión del mismo obedeció a una estrategia programática. Según se informó, el capítulo se topaba con la exhibición de otros programas relacionados con el golpe militar, ¿cierto? El aniversario de sus 40 años y con la salida al aire de una teleserie española que se llama Isabel. Que por cierto es buenísima. Isabel. Isabel. Buenísima, una teleserie española. Así la di, tal. María José Terré, periodista a cargo del capítulo, que era el capítulo número 12 de esta serie, explicó lo siguiente. Dijo, tuve que aprender cómo trabajaban las niñas de los cafés con piernas. Hicimos, estuvimos, digo, hablando de la prostitución, hicimos un casting y grabamos una película porno como las que se hacen en Chile. O sea, era un tema tremendamente complicado, ¿cierto? Y bueno, finalmente la televisión estatal no la emitió o no emitió este capítulo. ¿Quedaste conforme con el resultado? Le preguntan, sí, de todas maneras, desde el punto de vista de ruido mediático, nos fue muy bien y siento que pusimos los temas sobre la mesa. Es decir, los distintos temas que tocaron a lo largo de estos capítulos de 21 días. ¿Te quedó algún otro tema pendiente? Le preguntan. Y ella asegura, en caso de hacer una segunda temporada o de hacer otro programa parecido, me encantaría conocer la realidad, ponte tú, de los pueblos indígenas. 21 días en una comunidad mapucha y acercarme a la realidad que vive en nuestro país. Pero bueno, quedó siempre la duda, ¿cierto? En las redes sociales y en los comentarios de prensa. Todo el mundo se preguntaba y todo el mundo cuestionaba si se trataría efectivamente de la censura por parte de TVN el hecho de no transmitir este capítulo. Un capítulo donde, por supuesto, toca temas sensibles, complicados socialmente, como la prostitución, que sabemos que no es menor, no es un tema menor. La profesión más antigua del mundo. Oye...